Y vamos por las morritas pa' pasarlas en el Rubicon y que la tosí se siga rolando No vamos a dar el rol por la ciudad haciendo ruido Pura gente loco chonando, jalando, moviendo su caderita Muñequita bien fresita, bien gudba y nos la pasamos beliqueando Y que le jalen al babe, la nariz empolvada, destapando la moeta, que esta noche va pa' largo Y bailan pa' abajo, moviendo ese buri, jalando miradas, bien locos andamos Ea, ea, DJ, tú sos lo mismo De la M Que retumen las cumbias, cumbias de liconas Que andamos en modo sorry, pura morra de alto rango Pura mesa morena, se distingue donde sea Como dice JP, hay más culos que estrellas Pero tú eres una estrella Y que le jalen al babe, la nariz empolvada, destapando la moeta, que esta noche va pa' largo Y bailan pa' abajo, moviendo ese buri, jalando miradas, bien locos andamos Y bailan pa' abajo, moviendo ese buri, jalando miradas, bien locos andamos Música 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 Música